¡Buenos días, niños! Espero que estén todos listos, preparados, porque comenzamos con nuestro repaso. Hoy, chicos, es nuestro segundo día de repaso, ¿ah? El día de ayer hemos repasado, ¿qué? Comunicación. Muy bien, así es. Ayer repasamos comunicación y hoy nos toca repasar razonamiento matemático. Cabecitas, cabecitas a pensar. ¡Claro que sí, chicos! Muy bien, ustedes son súper inteligentes. Así es que vamos a empezar con nuestra oración. Agradecer siempre a nuestro Papá Dios. Así es que para eso extiendan sus manos, cierren sus ojos, inclinen su rostro y decimos, Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Señor, Creador del cielo y de la tierra. Padre mío y Padre nuestro. Señor, en este día quiero agradecerte porque me permitiste, Señor, levantarme de mi cama y abrir mis ojos nuevamente, poder ver la luz y ver a mis seres queridos. Muchas gracias, Señor. Asimismo, te agradezco por mis compañeros y sus papitos que vamos a compartir el día de hoy. El repaso. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, recordar y aprender. Y así, Señor, sacar buenas notas en nuestros exámenes. Muchas gracias, papito lindo. También te pido que, por favor, protejas a mi papá, a mi mamá en su trabajo. Defiéndelos de todo mal y peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Y ahora sí, con la mirada de nuestro Dios cuidándonos, vamos a comenzar. Así es que, hoy repasamos razonamiento matemático. ¿Y qué día es hoy, chicos? Ya, les ayudo. El día, todavía no lo digan, pues. El día de ayer fue lunes 12. Si ayer fue lunes 12, ¿hoy qué será? Muy bien, así es. Hoy día es martes 13 de julio del 2021. Muy bien, chicos. Así es. Registren, por favor, en su calendario. Háganlo, chicos. Háganlo. Estamos en clase. Muy bien. Ahora sí, entonces. Luego de registrar, comenzamos. Vamos, entonces, a repasar razonamiento matemático. Chicos, recordemos. En razonamiento matemático, hemos trabajado las sucesiones ascendentes. Cuando decimos sucesiones, quiere decir, chicos, un orden. Vamos a seguir un orden. ¿Con quién? Con los números, pues, chicos. Con los números. Que puede ser ascendente o puede ser descendente. Ascendente, subir. Ascendente, bajar. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Aquí, por ejemplo, tengo el número 120, 140, 160 y 180. Ahora, la pregunta es completar aquí. No sabemos qué número sigue. ¿Qué podríamos hacer? Una suma, ¿estás seguro? ¿Qué? Por ahí dicen también una resta. ¿Cómo han podido saber eso, chicos? ¿Qué? Me dicen que es una suma. ¿Están seguros? Oh, a ver, veamos. Miren, chicos, seguramente que lo hicieron de esta manera. Y los demás, vamos a recordar cómo lo hicieron también sus compañeros y cómo lo hemos trabajado en clase. Si nosotros revisamos a las flechas, las flechas nos están dando un orden. Y un orden el cual vamos a seguir. Pero para ello, vamos a revisar los números. Muy bien. ¿Qué número es aquí? ¿Qué número es? 120. Muy bien. Y aquí, 140. Y aquí, 160. Aquí, 180. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Estoy ascendiendo, subiendo o estoy bajando? Subiendo. Entonces, ¿qué será? ¿Qué es lo que voy a poder aplicar? Muy bien. Es una suma. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar una suma, pero para poder saber cuántos números se sumó a este número, chicos, al 120, para llegar al 140. Entonces, yo voy a decir, ¿qué número le sumé? Aquí le vamos a poner el signo más. Más cuánto le agregué al 120 para llegar al 140. ¿Qué? ¿Ya lo sacaron? Más 20. Ajá. A ver, voy a ponerlo acá, de este lado, ¿ya? A ver si es verdad lo que tú me dices. Vamos a comprobar. Y los demás también comprobemos. Sus compañeros han dicho que hay que agregarle 20. ¿El tuyo también salió igual? Excelente. Entonces, comprobemos con la Miss Rebeca que también tiene que sentirse segura, ¿ya? Entonces, decimos, 120, que es la cantidad, y me dicen Miss, más 20. Entonces, voy a poner acá, más 20. Hago así mi sumita en una hojita aparte, ¿ya? O utilizo mi tablero de valor posicional, que es importante. Y sumo 0 más 0, 0, ¿ya? Ahora yo hice la, trabajé la unidad. Ahora la decena. 2 más 2, 4. Muy bien, despierten, chicos. 4, excelente. Ahora, ya está. 1 más, uy, no hay nadie. ¿Qué hacemos con el 1? ¿Qué hacemos con el 1, chicos? Muy bien. Entonces, al 1 le vamos a decir, baje y acompañe. ¿Qué número se formó? 140. Miren, chicos, la misma cantidad que está aquí. 140, 140. Entonces, ¿cuánto lo sumamos? ¿Cuánto le hemos agregado? Más 20. Muy bien. Bien, entonces, yo digo, 120 más 20, 140. ¿Cuánto le agregué a 140 para llegar a 160, entonces, chicos? ¿Qué? ¿También es más 20? Muy bien. Bien, entonces, vamos a ponerle aquí más 20. Pero yo siempre tengo que corroborar. Si lo has corroborado, excelente. Y si no, lo vamos a trabajar. Y decimos, uy, no borra bien mi motita. Vamos a ver. Otra vez, otra vez, chicos. No puede suceder. Ahora sí. Estaba dando la flojera. Ya. Señora, por favor. Señora mota, tenemos que trabajar y los niños tienen que aprender. Bien, chicos. Entonces, le ponemos aquí 140 más 20, que estamos poniendo acá. Más 20. Y decimos, 0 más 0. ¿Cuánto es 0 más 0? Ah, muy bien. 0, mis. Perfecto. Ahora, 4 más 2. ¿Cuánto es 4 más 2? Muy bien. 6. Excelente. 1. Chicos, aquí no hay nadie. ¿Qué hacemos? Ah, lo bajamos. ¿Qué número se formó, chicos? 160. Yo fijo acá y fijo acá. ¿Es correcto? Sí. Entonces, 140 más 20 me da 160. Entonces, ahora digo yo. Si acá es más 20, más 20, entonces yo voy a decir que aquí también será 20. Entonces, digo 160 más, vamos a ponerle acá el más, más 20. Ahí está. Más 20 me va a dar 180. Revisen, chicos. Revisenlo, háganlo. Muy bien. Entonces, sí es correcto. Excelente. Entonces, hay que revisar. 160 más 20, 180. Entonces, voy a decir con mucho, 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 sin decir, uy, no, tengo dudas, sin dudas, ¿no? Con firmeza voy a decir, entonces, que aquí también es más 20. Y voy a decir 180 más 20. ¿Cuánto es 180 más 20, chicos? Ustedes solos. ¿Cuánto es 120 más 20? Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, llegamos a la centena. 200. Muy bien. Así es, chicos. Entonces, de esa manera lo van a trabajar. Cuando hablamos, perdonen, chicos, perdonen que les he hablado. Molteada. Entonces, cuando nosotros hablamos de sucesiones ascendentes, quiere decir un orden que vamos a seguir con los números. En este caso, si vemos las flechas, nosotros tenemos que averiguar cuál es el orden. Primero, revisar los números y revisar el orden en el que va. ¿Está en forma ascendente subiendo o está en forma ascendente bajando? Punto número uno. Bueno, recuerde que si va subiendo, es una suma. Excelente. Y si vamos, chicos, en forma ascendente, descendente, perdón, descendente, es una resta. Estamos disminuyendo. Excelente. Muy bien. No olvides de utilizar tu tablero de valor posicional. Eso te va a ayudar mucho en el orden y lo vas a poder hacer muy bien. ¿Entendido? Excelente. ¿Qué más hemos trabajado? Sucesiones alfanuméricas, chicos. Recuerden que cuando dice sucesiones alfanuméricas, es lo mismo que decir sucesiones. Vamos a seguir un orden. Continuamos con el orden. Pero esta vez hay algo más. No solamente vamos a seguir el orden en los números. Números. Si no, también voy a seguir el orden en las letras. Recuerden, para ello es importante, porque tú ya te la sabes, pero es bueno nuevamente recordar nuestro abecedario. El abecedario es muy importante para que puedas seguir un orden y lo puedas trabajar. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar. He utilizado dos colores. El color verde para las flechas. Flechas de color verde y de color rojo. Las flechas de color verde, si tú observas, yo estoy trabajando los números. Y las flechas rojas es trabajando las letras. Bien. Vamos a empezar entonces. Empezaremos con las letras. Empezamos con las letras. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O con los números? Está bien, está bien. Con los números, ¿no? Ya, con los números. Entonces, yo observo el número. ¿Qué número es? 36. ¿Qué número es? 38. ¿Qué número es? 40. Uy, pero acá, para ver los números, me dice qué número continúa. Entonces, vamos a repasar ahora sí, razonando. Ahorita lo hemos hecho de forma rápida. Ahora sí, pensando. 36. 36. 38. 40. Chicos, ¿está ascendiendo o está descendiendo? Muy bien. Está ascendiendo. Está subiendo. Entonces, ¿qué aplicaremos ahí? ¿Una suma o una resta? Claro que sí. Haremos una suma. Excelente, chicos. Entonces, yo pregunto. Del 36 para llegar al 38, ¿cuánto sumó? Muy bien. Excelente. Lo ha sumado. Más. ¿Más cuánto? Ay, me olvidé. Sí, mi Rebeca, por favor. Más 2. Entonces, yo digo 36 más 2. ¿Cuánto es 36 más 2? 36 en la cabecita. Más 2. ¿Cuánto es? Muy bien. 38. Entonces, yo digo 38 para llegar al 40. ¿Cuánto sumó, chicos? Muy bien. Excelente. Así es, así es. Más 2 también, ¿no? Muy bien. Así es. Más 2. Entonces, 38 más 2, 40. Entonces, si aquí yo he trabajado más 2, más 2, entonces, ¿aquí qué trabajaré? Claro, pues, chicos, muy bien. Aquí también trabajaré yo más 2. ¿Por qué aquí? Yo reviso. Acá trabajé más 2, más 2. Entonces, la respuesta también para encontrarla voy a trabajar con el más 2. Igual, chicos. Bien. Entonces, yo voy a decir, ¿cuánto es 40 más 2? Excelente. ¿Cuánto? 42. Muy bien. Entonces, ese 42 lo anotamos aquí. Muy bien, chicos. ¿Terminé? Ah, no, todavía, ¿no? ¿Qué falta? Las letras. Muy bien. Así que faltan las letras. Entonces, vamos a ver las letras. Para eso es importante revisar. Yo digo, D, F, I. Y aquí falta completar. Ahora, vamos a leerlo razonando. Piensa, cabecita. D. Para llegar a la F, D, E, F. Chicos, ¿qué es lo que pasó? Ah, muy bien. Ha ido agregando. Si yo me doy cuenta, digo, de la D sigue, ¿qué sigue de la D? De la D. La E. Aquí debería de estar la E. Pero no está la E. ¿Quién está aquí? La F. Entonces, vamos a ponerlo aquí a la que debe seguir. Y luego de la letra D, ¿quién debe seguir? Y posteriormente llegará a la respuesta que está aquí. ¿Verdad, chicos? Claro que sí. Entonces, yo digo, D. Para llegar a la F, ¿a quién me voy a colocar acá? Muy bien, mis. Es a la E. Chicos, todos, ¿ah? Todos mirando aquí. A la E. Yo digo así, D, E, F. Muy bien, muy bien. Voy a bajar un poquito más acá este panecito para poder trabajar. ¿Ya? A ver. Listo. A ver. Entonces, D, miren, ah, no se olviden. D, E, F. Ahora sí. Bien, chicos. Entonces, aquí salió D, E, F. Muy bien. Ahora, de la F para llegar a la I, ¿cuántas letras le agregó? ¡Ah, muy bien! A ver. Entonces, vamos a seguir. F. ¿Quién sigue? G. Muy bien. G. Y de ahí sigue la H, no la I. Ah, entonces, bien, sigamos colocando. F, G, H. Muy bien. H. G y H, ¿no? Ya, a ver. F, G, H, I. Muy bien. Ahora sí, chicos. Así. I. Muy bien. Ahora, entonces, de la I, ¿qué letra colocaremos acá? Para eso, chicos, vamos a identificar primero cómo hemos estado haciendo en los anteriores casos. Revisamos. De la E para llegar a la F, agregamos solamente una letra. De la F, para llegar a la I, ¿cuántas letras fue? Dos letras. Chicos, ¿te das cuenta que hay un orden? Primero empezó con uno. Y luego, con dos. Entonces, aquí, ¿con cuánto pondremos? Aquí está uno, dos. Y aquí, ¿cuánto le pondremos? Muy bien. Le pondremos tres. Porque está siguiendo un orden. Acá hay uno. Acá hubiese habido uno, pero no. Acá hay dos. Entonces, quiere decir que acá será tres. Muy bien. Entonces, yo digo. Y, ¿qué sigue en la I? G, H, I, J, K, L. Ahora sí vamos a poner el que pertenece aquí. Ya está, chicos. Una, dos, y acá hay tres. Ya está. Recuerden, ¿ah? D, E, F, F, G, H, I, I, J, K, L, M. Muy bien. Entonces, la letra M irá acá, chicos. Y así lo vamos a trabajar. Depende, chicos, mucho de cómo nosotros vamos revisando y cuál es el orden que se está trabajando. ¿Ya? Entonces, aquí hay que respetar mucho la información que nosotros podamos tener y revisar para poderlo trabajar. Papayita, chicos. Papayita. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, seguimos. ¿Qué más hemos trabajado? Voy a alzar acá mi panel. También hemos trabajado lo que se llama las analogías numéricas. La relación que guardan los números. ¿Ya? Analogía, recuerden, relación. La relación que hay entre los números. Para eso, chicos, la pregunta de aquí, de nuestros cubos, que lo hemos trabajado en clase, dice, 10, 6, 4, primer cubo. Segundo cubo, 100, 60, 40, 600, 600, 400. Uy, y acá hay un signo de pregunta. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Entonces, acá vamos a recordar algo. Chicos, recuerden que cuando yo veo el signo de pregunta, quiere decir que aquí va la respuesta. ¿Ya? Entonces, voy a trabajarlo. Si aquí me dice la respuesta, esta es la respuesta, esta es la respuesta, y esta es la respuesta. Recuérdate primero observar el signo de pregunta. El signo de pregunta es el que te va a decir que esa es la respuesta. En este caso, está aquí. Si está aquí arriba, quiere decir que el que está acá arriba también es la respuesta de aquí. También el que está aquí arriba es la respuesta de estos dos números. Vamos a ver, entonces, si es correcto lo que la Miss Rebeca está diciendo. Para eso, vamos a hacer la resolución. Dos puntos aquí. Muy bien. Entonces, diré, 6 menos 4 es 10. 6 menos 4 es 10. No es 6 menos 4. ¿Cómo podríamos trabajarlo? A ver, si yo pongo aquí 6 menos 4. ¿Cuánto es 6 menos 4, chicos? Muy bien. Es 2. 2. Entonces, no es la respuesta, sí. A ver, si yo digo 6 por el por. A ver, por el por. Por 4. Uy, 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 uy. Estoy haciendo otro color. Por 4. ¿Cuánto es, chicos? 4 por... 6 por 4 puedo decir 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 4. ¡Claro que sí! Es 24. Chicos, ¿la respuesta es 24? No. Entonces, ah, vamos a ver con la suma. 6 más 4 es igual a 10. Chicos, ¿logramos encontrar la respuesta que es 10 aquí arriba? Sí. Excelente. Entonces, yo puedo decir que es una suma la que se aplicará. 6 más 4, 10. Ahora, chicos, entonces veamos si estamos en lo correcto. Ya que esta será la respuesta igual que aquí arriba, esa también debe ser la respuesta. Entonces, yo voy a decir 60 más 40. ¿Será 100, chicos? 60 más 40. Revisen en su cuaderno. 60 más 40. Sí. Excelente. Así es. Entonces, sí, estamos en lo correcto. Entonces, aplicaremos. ¿Cuánto es 600 más 400? ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Y ponemos. Y decimos entonces la respuesta. Vamos a poner acá respuesta. 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 Ahí está. Respuesta. 600 más 400. 600 más 400. Lo aplicaremos así, entonces. 600 más 400. ¿Ya lo sacaron, chicos? Muy bien. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Muy bien. Así es. Salió mil. Mil, chicos. Excelente. Entonces, esta es la respuesta que va aquí. ¿Cuánto vale esa incógnita, entonces? Mil. Muy bien, chicos. Así es. Entonces, hemos trabajado lo que son analogías numéricas. Recuerden que las analogías numéricas, yo te estoy trabajando aquí en un ejemplo de una suma. Tal vez puede ser una resta. O puede ser una multiplicación también, chicos. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que revisar bien, así como yo lo he trabajado, para que podamos descubrir qué es lo que se va a trabajar. Bien, chicos. ¿Qué más hemos trabajado? La distribución numérica, chicos. Recuerden. Cuando hablamos de distribución numérica, lo que nosotros vamos a ver es cómo están distribuidos los números. Pero recordando, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Qué hay? ¿Una suma? ¿Una resta? ¿O es una multiplicación? Para eso me voy a ayudar mucho. ¿De qué? De las flechitas. La flechita, ya. A ver. Un ratito, chicos. Aquí. Que puedes verlo. Tú tienes que observar si la flecha, la flecha que vamos a trabajar, será horizontal. Perdón. Vertical. O aplicaremos la flecha en forma horizontal. Ya. Así. Entonces. Vamos a ver eso. O tal vez de arriba. ¿No? Vamos a ver. Para eso recordamos que uno de los casilleros tiene la respuesta de la suma de dos casilleros o la resta de dos casilleros o la multiplicación de dos casilleros. Para eso vamos a comenzar. Yo voy a empezar así. Ya. Primero voy a revisar así. Y aquí. Utilizando la flecha que nos representa lo que es la, eh, el orden. A ver. Yo lo voy a hacer así primero. Y empiezo. A ver. Hago. Voy a hacer una suma. Cinco más ocho, trece. No es una suma. Una resta. Cinco menos ocho. No, no es. No me da así. Entonces, a ver. Voy a ver si acá me da. Tal vez me he confundido acá. Seis más nueve es diez. No da. Entonces, no, no es. Una resta tampoco no es. O no, no, no. No hay respuesta. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a utilizar de izquierda a derecha. Así. Lo voy a trabajar de esta manera. Entonces, yo voy a decir. Por ejemplo, yo sigo con mi suma. Y yo voy. Cinco más seis. ¿Será once? Recuerden que les dije. Dos casilleros se hacen una suma, resta o multiplicación. Y uno de los casilleros es la respuesta. En este caso, yo estoy trabajando así. Cinco más seis. ¿Es once? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, estamos bien. Estamos correctos. De izquierda a derecha. Ahora yo digo nuevamente. De izquierda a derecha. Ocho más nueve es diecisiete, chicos. Saquen la cuenta, chicos. Ocho más nueve es diecisiete. Muy bien. Sí es. Entonces, aquí cinco más seis, once. Vamos a ponerlo acá. Voy trabajándolo. Cinco más seis me da once. Así. Cinco más seis es igual a once. Ahora, ¿qué? Ocho más nueve. Entonces, digo, ocho más nueve me da igual a diecisiete. Excelente lo que ustedes me han mencionado, ¿ya? Ocho más nueve es igual a diecisiete. Entonces, si aquí he aplicado una suma, aquí también, entonces aquí también haré lo mismo. Y voy a decir nueve más diez. ¿Cuánto es nueve más diez, chicos? ¿Ya lo sacaron? Vayan sacándolo, entonces. A ver. Nueve más diez. ¡Ah! Muy bien. Ya lo sacaron. Excelente, chicos. Entonces, es diecinueve. Entonces, la respuesta. ¿Cuánto vale X? Entonces, yo voy a decir, aquí voy a hacer otro asterisco, y diré, X es igual a, ¿a qué número? ¿Cuánto nos salió? Diecinueve, ¿verdad? Ah, entonces, aquí está. Nueve más diez es igual a diecinueve. Entonces, quiere decir que esa X vale a diecinueve. Diecinueve. Excelente, chicos. Entonces, lo hemos trabajado. Muy bien. Chicos, recuerden que puede ser una suma, una resta o una multiplicación. ¿Bien? Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, vamos con el último que hemos trabajado. Lo último que se trabajó. Uy, voy a ponerle mi pegamento. Un ratito, chicos. Bien. Y lo último que hemos trabajado son, es el criptograma numérico. Recuerden que el criptograma numérico es revisar bien qué números se esconden en estos cuadritos. Qué números están ahí para poder ver que esta operación esté correcta. La operación puede ser de una suma o puede ser de una resta. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a trabajarlo juntos. Chicos, aquí en el criptograma de la suma se me presenta una operación de suma, pero lo que pasa es que no sé qué números van. ¿Me ayudas? Gracias. Entonces, empezamos. Dos más. ¿Qué número irá acá para poner uno? Dos más. ¿Qué número le pondré yo uno aquí? ¿Qué número podría ser que sumado con el dos me dé en la unidad uno? Así lo puedo trabajar, ¿verdad? O puedo decir dos menos. ¿Qué número me dará uno? ¿Qué número? Muy bien. Gracias. Así es. Si yo digo dos más uno, me va a dar tres. No sale. Lo que acaba de decir su compañero es este número. Dos más nueve. Dos más nueve. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te salió? Repítelo, repítelo. Once. Muy bien. Dos más nueve es once. Entonces, recordamos entonces que cuando hacemos nosotros el número once, once, acá lo voy a poner, el número once, recordamos, unidad y decena. Entonces, el uno de la unidad lo hemos colocado acá. Está aquí, mejor dicho. Pero el otro uno, ¿dónde va a corresponder? En la decena. Entonces, lo voy a colocar aquí. Aquí arriba. Ahí va el uno. No nos olvidemos, ¿ah? Bien. Ahora sí, chicos. Sigamos. En la decena ahora. ¿Qué número colocaré aquí, chicos? ¿Qué número estará escondido aquí? Que sumado más el uno, más el cinco, me dé a nueve. Muy bien. ¿Estás seguro? Muy bien. Muy bien. Entonces, yo voy a decir que aquí será el tres. Gracias. Eso fue lo que dijo su compañero, chicos. O sea, muy bien lo que dijeron también. Excelente. Así es. Entonces, yo voy a decir. Tres más uno. ¿Cuánto es tres más uno? Cuatro. Cuatro más cinco. ¿Cuánto es cuatro más cinco? Nueve. Excelente, chicos. Y así se resolvió. Excelente. Ahora, aquí tengo el número dos más. Chicos, aquí no hay nadie. ¿Qué hacemos con el dos? ¿Quién va aquí entonces? El dos. Excelente. ¿Y qué número se formó? ¿Qué número es? Muy bien. Doscientos noventa y uno. Excelente, chicos. Buen trabajo. Ahora, resuelto. Ahora vamos a una resta. Chicos, en esta resta, este criptograma numérico de resta. Uy, acá falta hacerle la rayita. Esperemos, esperemos. Hay que hacerlo bien, mis Rebeca. Lo siento, lo siento. Acá está. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces, comenzamos. Ahora es una resta, ya no una suma. Ocho menos cuánto me dará uno, chicos. ¿Qué número le quitaré al ocho para que me dé de respuesta uno? Muy bien. Le quitaré siete. Gracias por la respuesta. Sí. Ocho menos siete me quedará uno. Buena, buena, buena. Excelente. Ahora, ¿qué número colocaré aquí que restado con otro número que no sé me quedará cinco, chicos? ¿Qué número será? ¿Qué número será? El número diez. ¡Claro! Entonces, ¿eso hará diez? No, 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 mi Rebeca. No, mi Rebeca. ¿Qué número será? Muy bien. Así es. El número nueve. Al nueve, menos cuánto me dará cinco. ¿Qué número? Piensa, cabecita. ¿Será el tres? ¿Será el tres? No, no es el tres. Ay, mi Rebeca. Entonces, ¿qué número es, chicos? El número cuatro. Muy bien. Bien, entonces yo digo nueve menos cuatro es cinco. ¡Sí! ¿Ves? No, mi Rebeca estaba equivocando. Pero gracias a tu ayuda lo resolvimos. Muy bien, chicos. Vamos casi terminando. Ocho menos uno. ¿Cuánto es ocho menos uno? Muy bien. Al ocho le quedo uno y me queda siete. Excelente, chicos. ¿Y qué número me salió? ¿Qué número es? Setecientos cincuenta y uno. Excelente. ¿Y acá en mi suma cuánto fue? Doscientos noventa y uno. Excelente, chicos. Así es. Miren. Cabecitas. ¡Ah! Como está saliendo mucho humo. Pero, chicos, me alegra mucho porque así hemos repasado. Ya nos vemos en un momento más que te voy a preguntar qué tanto hemos aprendido. Ya te la sabes. Mira, me has ganado. Te felicito mucho. Nos vemos en un momento más. Adiós.